Alta. Ingreso o inscripción de una persona en un cuerpo, asociación o empresa, o regreso a él después de haber sido dado de baja. Documento en el que la autoridad médica competente certifica que una persona puede volver a su actividad laboral habitual después de haber estado de baja. Suscríbete y dale a like para más vídeos.